Esta jornada, la audiencia de los autores que asesinaron a Daniela, fue desarrollada en la funeraria Escalante. El Ministerio de Justicia estuvo presente en la misma. Lamentablemente se ha dado este deceso, pero lo que en este momento la familia y los amigos piden es justicia, y en esa labor está el Ministerio de Justicia. He llegado a la una de la tarde, dos de la tarde he llegado, y ahí yo no creía que lo que ha acontecido, viéndole a mi hija así. Con estas palabras y desconsolado, el papá de Daniela Rodríguez llegó desde Brasil luego de conocer la lamentable noticia de la muerte de su hija. Lo único que pide es justicia y que los autores despondan por este hecho. No, pues, yo no se va a quedar así, porque si la justicia no hay, entonces uno tiene que hacer, porque me lo han quitado un pedacito de mi corazón. Las últimas palabras de su hija fue que se dedicaría a sus estudios, siendo este su último año de universidad. Fue el día domingo, domingo a la hora del almuerzo, yo le pregunté cómo estás en tus estudios, cómo has dado tus exámenes. Papi, he dado bien, y ahí me dijo, papi, soy que desde julio ya no voy a poder trabajar, solo voy a estudiar. No, hijita, no te preocupes, yo te voy a ayudar, todo eso, no puedes dejar de trabajar. Es como es el último año, yo estaba bien alegre, todo el comentario bien con ella, y ella estaba feliz. Los autores del crimen fueron enviados a la cárcel de San Pedro y Obrajes por el delito de homicidio. Figura que la cartera de justicia solicitó que cambie a feminicidio por existir suficientes elementos que configuran en la comisión de este hecho. Tenemos mensajes de los amigos que han visto en los estados de WhatsApp, de una de las que estaba ahí, cómo subieron los videos que se muestra a la víctima hoy que no estaba en un estado de ebriedad. Nos vamos en directo hasta Cochabamba.